Hola, buenas noches. Y en este viaje que estamos haciendo nos volvemos a encontrar con buenos amigos. Esta vez volvemos a escuchar a Fernanda, que nos va a contar un cuento de Michael Ende. Del libro de los monicacos de Michael Ende, la receta. Un lobo que por dormir no conseguía, por tener ahí la panza harto vacía, recordó, entre otras fórmulas ya viejas, la archisabida de contar ovejas. Y se puso a contar una ovejita, otra, un centenar, quinientas, novecientas, ¡un millar! Todo era fantasía, porque el muy desdichado no veía ni la más leve sombra de una res. En fin, la verdad es que el sueño al lobo le decía nada, y el hambre, un hambre atroz, desforada, sólo sabía prometer después. Después, la pobre bestia hambrienta seguía imperturbable con la cuarenta. Sus entrañas, bandullo y entresijo se alborotaban, pero el lobo dijo, Si no es alguna treta, la proverbial somnífera receta. También yo dormiré, lo sé de fijo. Con la oveja ochocientos mil veintiuna ya clareaba el día. Una sospecha le asaltó inoportuna. Algún error en la receta habría. Mas era tarde, el lobo se moría, los lobos compañeros en su fosa a esta inscripción pusieron nada ociosa. Una receta, aun siendo esta excelente, no es útil para todos igualmente.